A mis espaldas podemos ver el Wellness Center, aquí anteriormente se encontraba el Estadio Tecnológico de los Rayados toda esta zona la remodelaron y les voy a estar mostrando un poco de lo que podemos ver aquí Me encuentro en el Parque Central en Wellness Center, toda esta zona era donde anteriormente se encontraba el Estadio Tecnológico de los Rayados esta es una zona abierta al público, entonces si tú quieres venir aquí a darte una vuelta, a estar con la familia está súper padre, el Wellness Center cuenta con una pista para correr pero tiene materiales muy parecido tal vez a gaucho y es toda esta franja roja que vemos de este lado Estamos a unos minutos para que hagan el encendido del pino y dar por oficializada las fiestas de navidad aquí en todo Distrito Tec ¡Suscríbete al canal! Naval! ¡Adiós! ¡O dos pisos! ¡Hasta de Quieta! ¡Y broadly a segunda! El Expo ¡Hasta de Quieta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás a brincar, no?